... De alguna manera es un proyecto, se llama La Suide del Nordeste, en donde con el maestro Gintoli, que es un gran concertista de violín, con arreglos y la dirección de Popi Espatoco, quien ha hecho todos los arreglos orquestales, con la orquesta de cuerda municipal de la ciudad de Córdoba. Vamos a tocar La Suide del Nordeste dentro de un ciclo de conciertos de la Fundación ProArte de la ciudad de Córdoba, y en donde la primera parte del concierto es con mi sexteto, y la segunda parte es este proyecto en donde un poco el chamamé con el mundo de la música clásica y con la música de cámara se encuentran y se puede expresar como un poco de mi música en ese contexto y en el teatro, así que es algo que a mí me entusiasma mucho. Hemos hecho algunos de estos conciertos con otras orquestas en Argentina y venir a la ciudad de Córdoba con una orquesta cordobesa en el teatro cordobés y compartirlo con todo este público aquí es algo que me entusiasma mucho. ¿Cómo es esa adaptación? ¿Es el chamamé a la música clásica o la música clásica al chamamé en este caso? Es la música por sobre todas las cosas, un poco el mundo del chamamé expresándose a través de herramientas que tienen una tradición de expresar música clásica, pero también esa herramienta de la música clásica y estos instrumentistas y estos maestros académicos saboreando una música que siempre ha sido de transmisión oral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!